Hoy se cumplen 5 años desde el terremoto de Nica de 7.8 grados que cobra la vida de 596 personas, más de mil heridos y cientos de damnificados. Por esta razón se llevó a cabo la gran marcha por el orden y el perezo organizada por la Municipalidad Provincial de Pijas. La RENEC declaró y fundado el recurso de apelación interpuesto por el promotor de la revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán, Carlos Vidal, a través del cual se solicitaba la admisión y revisión del cuarto lote de firmas. El expresidente Alan García dijo que no tenía ningún problema en ser investigado sobre los casos de colegios emblemáticos que se hicieron durante su gobierno y consideró que la investigación era un proceso democrático que seguirá. El Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer que la producción nacional creció 7.07 en julio de este año. De esta manera se registra 34 meses de comportamiento positivo continuos. En Damasco, un artefacto explotó cerca del hotel donde se hospedaban los observadores de la ONU, dejando tres heridos que no pertenecían a dicha institución. Aún no se conoce cuál era el blanco. Música 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 ¡Gracias!